¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Bennett María Marcos de Socialancer.com y hoy os quiero presentar una herramienta que hacía tiempo que estaba buscando algo así, hacía tiempo y me encanta, la he estado probando y me entusiasma y estoy convencido de que os va a encantar a muchos de vosotros también. Se trata de AI Local Expert, ¿vale? Y es un chatbot con inteligencia artificial, pero un chatbot muy bien hecho, un chatbot que va a tomar toda la información de vuestro sitio web completo o de vuestras páginas de ventas o de donde queráis o de vuestros clientes, de lo que queráis, y la gente va a poder hacer preguntas en este chatbot y el chatbot va a ir respondiendo cada una de ellas de una forma estupenda, ¿vale? Entonces, bueno, lo llaman AI Local Expert, sería como experto local en inteligencia artificial, han puesto este nombre para mí, es lo de menos, lo que sea local o no local, ahora veréis por qué lo han puesto, pero lo que voy a hacer es que os voy a enseñar cómo lo podéis adaptar a vuestra propia página web, cómo podéis utilizar este chatbot para vuestras propias páginas web y lo que es. Mirad, aquí estoy en la página de Social Answer, ¿vale? Lo que he hecho ha sido que he indexado con el chatbot todas las páginas de Social Answer, ¿ok? Todas las páginas principales en las que tenemos contenidos de reviews, de herramientas y lo que es más relevante. Entonces, básicamente lo que hago es que cuando pulso, ¿veis este botoncito de aquí? Tengo este chatbot, lo he puesto aquí a la izquierda porque aquí tenemos el de soporte y ahora os explicaré por qué de momento he dejado los dos, pero tendremos a utilizar únicamente este de aquí. Pero fijaos, cuando yo pulso en este botón de aquí, ¿vale? Me aparece un chat, un chatbot con inteligencia artificial al que le puedo hacer todas las preguntas que quiera sobre los productos de Social Answer. Imaginemos que le digo, ¿cuál es el precio de Tunely? Que es una de las herramientas que vendemos en Social Answer, ¿vale? Pues pulso aquí y me dice, precios de Tunely, ¿vale? Y fijaos cómo toma toda la información que tenemos nosotros en nuestra página web y simplemente le responde al usuario esa información que está solicitando. En este caso, por ejemplo, digo, a ver, dejadme que os lo enseñe. Tunely ofrece dos planes de suscripción, licencia Tunely Standard, pam, te dice. Y además pone la información de lo que incluye cada una de las licencias. O sea, me está interpretando esa información que yo ya tengo en mi página web y está dando al usuario exactamente aquello que necesita, ¿vale? Fijaos las versiones. Además, al adquirir la versión estándar tienes la opción de ampliar a la Enterprise todo lo que nosotros ponemos, todo lo que nosotros ponemos en esta guía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente ha tomado la información de mi sitio web que ya ha indexado, que ya, digamos que ha rastreado y la ha colocado directamente aquí, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer con este chat, además de hacerle todas las preguntas que queráis, es que la gente puede dejar mensajes offline, ¿vale? Mensajes offline con el nombre, con el email y con el mensaje. Os decía que yo de momento no voy a quitar este mensaje de aquí porque de momento esto no está conectado con el email. Es decir, tendríamos que ir a la plataforma a mirar a ver quién nos ha enviado un mensaje a través del mensaje offline y no lo tenemos conectado con Gmail, que es como lo tenemos conectado habitualmente. Como tenemos un volumen de soporte bastante elevado, nos interesa más hacerlo de esta forma. Pero bueno, quería que lo vierais, lo he hablado con ellos y me han dicho que sí, que es una de las implementaciones que van a hacer en el futuro. Por tanto, perfecto. ¿Ok? Cuando tenéis esto aquí, por ejemplo, otra cosa que podría hacer la gente, podríamos pulsar aquí y se resetearía todo. Ahora no lo voy a resetear porque os quiero enseñar una cosa después. Pero también se podría hacer grande esta ventana de aquí. Me queda la imagen distorsionada porque tenemos muchos plugins en nuestro sitio y seguramente hay alguna incompatibilidad con alguno de los plugins para estas cositas de aquí. Pero como quería mostraroslo rápido, no hemos ido uno por uno para ver cuál es el que produce problemas, pero en cualquier caso, esto no os tiene que pasar en vuestras páginas. De hecho, si nos vamos a la página del vendedor, veréis que me voy a poner aquí en la página del vendedor. Ahora, cuando lo hacemos, cuando lo venden ellos, si yo voy aquí al chat, que fijaos, además podéis poner también un chat personalizado. Ahora os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Y cuando pulso sobre el chat, me aparece perfectamente la imagen. Además, aparece la imagen animada. Yo le he quitado la animación, pero aparece la imagen animada. Y si lo haces un poco grande, pues queda la imagen bien centrada. Ya digo que en nuestro caso es una cuestión de incompatibilidad con algún plugin, pero es algo que hay que mirar poco a poco. Y de momento no lo he hecho porque os lo quería presentar ya, porque no quiero que perdamos el tiempo con esto, ¿vale? Entonces, bien, ¿cómo funciona AI Local Expert? ¿Vale? Fijaos. Lo que hacemos es que venimos aquí dentro de la aplicación y tenemos varias opciones. Podemos crear proyectos. Cada uno de estos proyectos es un nuevo chatbot, ¿vale? Si yo quiero crear un chatbot para una página web de un cliente o para una página web de mía, por ejemplo, o para una página de ventas específica, solamente para una página de ventas específica, pues simplemente pulso en crear nuevo chatbot. Al crear nuevo chatbot, me da toda una serie de opciones. Esta serie de opciones varía en función del plan que tengáis. Voy más adelante del vídeo. Os dejo aquí los minutos y en el vídeo de YouTube, abajo en el índice, encontraréis también los minutos en los que se encuentra cada cosa. Pero más abajo os dejo los planes que ofrece AI Local Expert, porque quiero que entendáis cuál es el plan más adecuado para cada uno de vosotros, ¿vale? Pensad que esto ahora es un pago único. Ahora mismo, durante el lanzamiento, es un pago único y hay muchísimas ventajas. Pero os lo voy a explicar con detenimiento para que sepáis lo que incluye cada uno de los planes. Así que pulsad en ese enlace si queréis saber los precios. Pero básicamente lo que hacéis es que podéis tomar uno de los expertos o según el plan que tengáis, incluso sin experto. Y podéis subir, como he hecho yo, con mi fotografía aquí, ¿vale? He subido mi fotografía, he creado mi propia foto sin necesidad de que sea un experto local. Y una vez escojo, pongamos un experto cualquiera, voy al siguiente paso, escojo el avatar. Aquí yo me había subido mi propia imagen. Voy a poner esta de aquí, por ejemplo. Y luego lo que me permite también es introducir la URL que quiero que el chatbot analice, ¿vale? Imaginaos que quiero que analice, por ejemplo, yo le había puesto todo Socialancer, pues ahora le voy a decir HTTPS, socialancer.com barra ofertas, barra AI Local Expert, ¿vale? Que es esta página en la que estáis viendo el vídeo. Y una vez tengo esto, le digo que verifique las páginas. Ahora lo que está haciendo es rastrear esa página en concreto, ¿vale? Aquí solamente ha rastreado un par de páginas y aquí vemos toda la información que ha rastreado, que ha sido simplemente dentro de la página de ofertas, la página de AI Local X, ¿vale? Entonces tenemos todo esto de aquí y yo ahora ya podría introducir este bot, lo podría introducir, o sea, podría crear chatbot y podría introducirlo dentro de mi página específica. Yo escogería el avatar que quisiera, luego puedo modificar el avatar, puedo hacer varios cambios. No os preocupéis porque todo esto voy a crear videotutoriales en español para que veáis cómo funciona cada uno de los pasos. No vais a tener ningún problema, eso os lo vamos a ofrecer como bonus a los que accedáis a través de nuestro enlace. Y además, y además, se me acabó, esta mañana estaba pensando, digo, vamos a ofrecer algo más a los que quieran la versión completa y ahora os explica, bueno, vamos al apartado de precios, veréis las versiones, pero además os voy a ofrecer una cosa todavía mejor y es que vamos a crear con nuestros videotutoriales un chatbot al que le podréis preguntar cosas específicas de los videotutoriales que yo he creado, ¿vale? O sea, eso también lo vais a tener los que escojáis la versión completa, con lo cual iréis muchísimo más rápido a la hora de encontrar algún elemento específico de lo que, o sea, digamos, de la herramienta, ¿vale? Bien, de esta forma ya está, ya tengo creado el producto, tengo el product setup, o sea, las URLs que he analizado. Tenéis un apartado de datos personalizados para entrenar a la máquina, es decir, además de los datos que ya le hemos dado, podemos añadir otra serie de datos para entrenar a la máquina, y ahora os lo enseñaré, y las sesiones de chat, etc. Dejadme que vaya al de Socialancer para que lo veáis mejor. Mirad, el de Socialancer que hemos rastreado, me ha rastreado 100 páginas, más de 100 páginas, ¿vale? Hemos puesto la URL y ahora aquí, como veis, puedo poner el entrenamiento que quiero que haga el chat sobre determinados datos, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero que cada vez que alguien pida el email de contacto le ponga soporte arroba socialancer.com, pues se lo indico aquí y entonces cada vez que alguien pida el email de contacto le dará soporte. Si quiero hablar con una persona, pues contacta en soporte y te respondemos a la mayor brevedad. ¿O cuánto vale determinada herramienta? Pues les dará también la información. Digo, primero toma la información de la página de nuestra web, donde se especifica el precio, y luego dales el enlace hacia esa página y diles que pueden hablar con una persona real, ¿vale? Entonces, estoy entrenando a la máquina para que no solamente tenga toda la información de mi web, sino que tenga también información que a mí me interese. En este caso, aquí podéis ver las sesiones de chat. Y esto es interesantísimo. Y es interesantísimo por varias razones, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a esta de aquí, es que hay un montón, ¿vale? Esta es la que una que le había preguntado hace... Bueno, lo ha estado revisando antes, pero vamos, hace tiempo le digo los precios de Doodly, pum pum, me ha empezado a decir los precios de Doodly, le digo, tienes que instalar algo en Doodly, no, haz esto, funciona con Word, cuáles son los problemas más frecuentes de Toodolos, que es otra de las herramientas que promocionamos, etcétera. Y aquí también les pone los enlaces directos hacia la página en la que pueden encontrar nuestro enlace de afiliado. O sea, que el propio chat ya te está dando toda la información. No solamente te da la información, sino que también te da el enlace hacia el que yo quiero que se redirija. Y lo hace automáticamente tomándolo de las páginas web que ya ha rastreado, ¿vale? Pero lo interesante de estos chats, lo más interesante de estos chats, hay dos cosas. La primera es que la gente, normalmente, a ver, para que contacten con soportes porque tienen un problema específico, una pregunta muy específica. Pero muchas veces tenéis visitantes que no sabéis si... O sea, que no os van a contactar a soporte porque a lo mejor, pues no sé, no quieren hablar con nadie o no quieren enviar un email. Pero sí que tienen curiosidad de cosas que no han encontrado en vuestra propia página web. ¿Qué es lo que hacen esos visitantes? Pues entran, le hacen una pregunta a la máquina y ya está. Algunos preguntan tonterías, como uno que preguntó aquí sexo. Vale, no dice nada. Pero, por ejemplo, hay otros que preguntan como por... Como... Dejadme ver alguna que no sea... ¿Cómo diseño un logotipo para un festival de talentos? ¿Vale? Otra gente que hace... Hazme un texto empleando tal... Bueno, quiere probar el bot. Pero, ¿cómo diseño un logotipo para un festival de talentos? O... Uno que hemos recibido hoy, por ejemplo... Dame ejemplos de elevator pitch para postularme a una vacante de trabajo. ¿Ok? Y el bot le contesta. Y a lo mejor no es algo que está súper relacionado... Por ejemplo, os lo pongo aquí... Que está relacionado con algo que hayamos publicado. Pero estamos ofreciendo un servicio a la gente sin necesidad de estar ahí las 24 horas. Sin necesidad de estar ahí pendientes de todo el rato. ¿No? O... Oye, he visto que tienes un software que se llama ScreenPal. ¿Qué me puedes contar de él? ¡Bum! Pues entonces, ¡pam! Claro, que te gusto sobre ScreenPal. ¡Bum! Te cuento. Necesito crear vídeos para mi boda. Felicidades por todo no sé qué. Para crear vídeos... ¡Bum! Y entonces le da herramientas que nosotros promocionamos con las que pueden crear vídeos. O sea, es que nos ahorra un montón de tiempo en atención al cliente. Estamos tomando... Fijaos, ideas como esta. ¿Cuánto cobro por editar un vídeo de 15 minutos? ¿Vale? Alguien pregunta cuánto cobro por editar un vídeo de 15 minutos. A veces nos lo preguntan por Messenger. A veces nos envían emails. Tenemos que tener a gente que esté pendiente de responder dentro de las primeras 24 horas o un tiempo razonable para que sus usuarios estén contentos con nuestro servicio. Aquí directamente el chat les está diciendo ya lo que están buscando. Y les dice, en general, los precios por la edición de vídeo suelen estar entre 50 y 200 dólares por hora de trabajo. ¿Vale? Y no sé qué, en 15 minutos te recomendaría que te pongas en contacto con un profesional. Bla, bla, bla. Yo luego le he dicho, viendo esto, le he dicho, vale. Ahora, cuando alguien te pregunte por un profesional, dile que nos contacte primero a nosotros en soporte.arroba.socialancer.com porque así vemos si podemos vender el servicio. ¿Ok? O sea, estamos aprovechando las preguntas que vemos de los usuarios, que los usuarios nos están dejando en el chat para mejorar y entrenar a nuestro bot de manera que cuando alguien nuevo tenga una pregunta determinada, le responda lo que nosotros queremos y vaya directamente a la venta. ¿Vale? O, por ejemplo, dame un precio en soles. Pues directamente le da el precio en soles de lo que serían un vídeo de 15 minutos. Por ejemplo, ¿vale? Lo que os quiero decir es que aquí tenéis un montón de información. Podéis sacar un montón de información de los usuarios que os va a ayudar a ser más eficientes. ¿Por qué digo que está tan bien esto? Fijaos. Sabéis los que nos seguís desde hace tiempo que nosotros somos unos fans de GetResponse. ¿Ok? Utilizamos GetResponse y desde hace un montón de tiempo y nos gusta mucho cómo trabajan. Hace dos, tres meses insertaron un chatbot dentro de su propia página, la propia página de GetResponse. ¿Vale? Bienvenido a GetResponse. Yo he interactuado con GetResponse. Bueno, semanalmente interactúo un montón de veces porque preguntamos preguntas para usuarios, dudas que me surgen, ideas que tenemos, les propongo mejoras, no sé, lo que sea. ¿Vale? Pero desde que tienen este chat, este chat automático en español, ¿vale? En español o en el idioma que quieras, porque esto es otra cosa buena, podéis preguntar en el idioma que queráis. Desde que tienen este chat, yo me he saltado muchas preguntas a la gente de GetResponse porque a veces lo que me sucedía es que estaba buscando una información en la web y no había forma de dar con la página en la que explicaban aquello que a mí me interesaba. En cambio, ahora les puedo hacer una pregunta y les puedo decir ¿cuáles son los precios y los planes? ¿Vale? Les hago esta pregunta, por ejemplo, y digo directamente, no tengo que esperar a que me conteste un experto y me diga cuáles son los planes que tiene GetResponse y todo eso. ¡Pum! Ya está automáticamente. ¿Y esto qué significa? Que GetResponse ha hecho exactamente lo mismo que podéis hacer con AI Local Express. La diferencia es que ellos han creado una herramienta, una aplicación solo para ellos mismos y esto es evidentemente mucho más caro. Pero esto estoy convencido de que les ha, o sea, les debe de haber quitado, no sé, yo creo que como una, más de la mitad del trabajo de preguntas que hace la gente en el chat, estoy seguro porque yo, que soy un usuario que lo utiliza mucho, me ha resuelto un montón de cosas este chat. Por eso cuando he visto a ella, AI Local Expert, he pensado, wow, esto es increíble, esto es justamente lo que estaba buscando y más en esta gama de precios en la que veréis ahora. ¿Vale? Bien, dicho esto, dicho esto y enseñado a la herramienta y como digo, no os preocupéis porque os voy a presentar los tutoriales paso a paso para que veáis cómo se instala, para que veáis cómo se hace, cómo tenéis que rastrear las páginas, etcétera. Todo lo que tenéis que hacer. Dicho esto, ¿cuáles son los precios de AI Local Expert? ¿Vale? Y os voy a hacer mi reflexión sobre los precios. Cuando lleguéis a esta página, o sea, tenéis tenéis varias opciones, ¿vale? Esto es vuestro propio chatbot de IA con vuestro avatar, que además, como ya lo habéis visto, podéis subir vuestro avatar y atender a los usuarios como si fuerais vosotros. Pero, ¿cuáles son las diferencias de precios y por qué yo personalmente os recomendaría en general, os recomendaría la versión completa? Mirad, AI Local Expert tiene varias versiones, ¿vale? La primera versión es esta de aquí y los precios que vais a ver aquí son los precios que hay ahora mismo durante el lanzamiento, ¿vale? Pero estos precios van a cambiar, estos precios van a cambiar. No digo que sea muchísimo más caro, pero es muy probable que varios de estos empiecen a ser recurrentes y, por tanto, perdáis una oportunidad de ahora poderlo tener por un pago único, sobre todo en las versiones completas. Fijaos, tenéis una versión básica, lo que llaman la versión comercial, con la que podéis generar avatares locales animados a partir de una sola foto, que es esto que habéis visto, ¿vale? Me veis a mí ahí con la fotografía y, además, todo el fondo lo crea y todo lo demás lo crea en función de un prompt que le damos, ¿ok? Y eso os explicaré cómo crear vuestro propio prompt basándose en prompts que ellos ya han creado. Pero, una vez hacéis esto, dice, accede a más de 30 expertos locales en IA hechos a medida, encuentra empresas en todo el mundo a las que vender inteligencia artificial. Esto nos lo había dicho, pero una cosa que podéis hacer cuando creéis una página, lo que hace es que, vamos otra vez al chatbot este que habíamos creado aquí, lo que hace es que cuando estáis creando la página, bueno, en este momento no, pero cuando estáis creando la página, lo que podéis hacer es que podéis pedirle que os extraiga los datos de la web para la web que estáis rastreando. De esta forma, si, por ejemplo, queréis ir a un cliente y venderle este servicio, le podéis decir, mira, tengo ya los datos de contacto, evidentemente los datos públicos, los datos que aparecen en LinkedIn o los datos que aparecen en su propia página, pero tenéis ya los datos para contactar al cliente y decirle, mira, te voy a vender esto, te puedo vender esto, tienes un experto 24 horas del día a los 7 días de la semana y aquí te... y contactas directamente con ellos. O sea, esto os permite tomar los mensajes de la gente también, ¿vale? Perdón, los emails, los correos de la gente. Encuentra datos de contacto de empresas, crea un experto en IA para cualquier sitio web, sirve para cualquier sitio web, yo lo he hecho en WordPress, pero lo podéis hacer en cualquier otro tipo de página y funciona también. El tiempo de formación más rápido para un experto de autocontenido. Fijaos lo que nos ha tardado en indexar, que dos páginas nos ha indexado, ¿no? Esas dos páginas han sido, bueno, han sido que, no sé, 15, 20 segundos, no hemos estado mucho más. Yo, a lo mejor, para indexar todas las páginas de Social Answer, se ha pasado menos de 10 minutos. Se ha pasado menos de 10 minutos. Imaginaos tener un chat al que empezáis a... o sea, que la gente... o sea, que tiene toda la información de vuestro sitio y lo podéis hacer, ¿vale? Recopilación automática de todas las URLs de los sitios web donde lo instales. Esto sí. O sea, si yo, por ejemplo, estoy apuntando hacia un producto de venta, pues me da la URL de ese producto que estoy vendiendo, ¿vale? Cuando yo me pongo aquí, cuando le pregunto, por ejemplo... aquí no me lo ha puesto, vamos a... imaginaos... esto es aquí, por ejemplo, le digo Dudley, ¿vale? Este enlace de aquí, este enlace de aquí, Dudley, Dudeluz, Captiva, que le he dicho, vale, pásame otras herramientas que sean parecidas, ¿no? Pues cuando le pulso en Dudley, si os fijáis en esta página de aquí, la URL es mi URL, es la URL de afiliado nuestra. No está dirigiéndome a la página de Dudley, me está dirigiendo a la URL que yo tengo en mi página. ¿Por qué? Porque ha tomado toda esa información y ¡boom! la ha volcado aquí, ¿vale? Por tanto, estáis enviando, si hacéis afiliación como nosotros o si tenéis otros tipos de servicios, pues desde la URL adecuada, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiere decir. Luego, lo que hace es que revisa y edita las páginas rastreadas, ¿vale? Las revisa todas, las analiza, hace un rastreo de datos meticuloso, reentrenamiento, personalización completa del diseño. Puedes insertar tu experto de día en cualquier sitio web, embebiendo un código, que es muy fácil y os lo contaré. Tampoco tenéis marca de agua en esta ocasión, no tenéis marca de agua. Cuando acabe el lanzamiento, no sé si tendrán una versión con marca de agua. Podréis venderlo a otras empresas. Si lo utilizáis desde dentro de vuestro chatbot, funciona en más de 50 idiomas. Fijaos que incluso yo aquí, a este de Todd Gross, ¿no? Le pregunto aquí, a este de aquí, si le hago la pregunta en español y le digo ¿cuáles son las características de AI Local Experts? ¿vale? Y me contesta en español, ¿vale? Yo le hago la pregunta en español y me contesta en español, aunque la página está en inglés, porque eso es una de las ventajas de ChatGPT, ¿no? Que puede cambiar directamente a los idiomas y te da todas las funcionalidades ya directamente en el idioma que a ti te interesa. Si alguien nos llega a la página con... yo qué sé, y a lo mejor habla en otro idioma, pues en su idioma hacen la pregunta y automáticamente pueden contestar. ¿Vale? Si me hablan en ruso, pues no sé, no podríamos contestar en ruso, pero ellos podrán contestar en ruso, ¿ok? O sea, que esa es otra de las ventajas que tiene el ChatBot integrado, ¿vale? Clientes potenciales ilimitados, si podéis vender el ChatBot a todos los que queráis, cread hasta 10 expertos IA, 30 expertos IA inlimitados, de nicho, preentrenados, y aquí es donde viene la cuestión que creo que es muy, muy importante y creo que es de la que ahora hablaremos de los precios, ¿vale? Tenéis incluidos 50.000 tokens, se llaman 50.000 tokens o lo que sería créditos, ¿vale? Tokens es como lo llama OpenAI, como se integran con OpenAI, es como lo llaman ellos, ¿vale? 50.000 tokens de Chat al mes, ¿vale? Y eso es el equivalente, porque he estado hablando con ellos y he estado buscando información, es el equivalente a unas 25 conversaciones. Si cogéis solamente la versión comercial, la básica, honestamente creo que vais a estar muy limitados y ahora os diré por qué, ahora os enseñaré alguna idea más, ¿vale? Pero hacéos una idea, estos son 50.000 tokens y luego podéis entrenar hasta 100 URLs con esta versión, bueno, y lo que ya hemos dicho de las empresas, tenéis 10.000 páginas vistas de ChatBot al mes, ¿vale? Todos los ChatBots que tengáis, 10.000 páginas vistas y la licencia de agencia, porque podéis crear ChatBots para clientes, ¿vale? Pero siempre dentro de esos 50.000 tokens, dentro de esos 50.000 créditos. Bien, esta es la versión básica. Después de la versión básica hay toda una serie de ampliaciones. Por ejemplo, la versión Pro Experto, ¿vale? Aquí, con esta versión, si compráis la básica y después compráis la de Experto, tenéis páginas vistas ilimitadas, por ejemplo, para el widget que ya tiene esto, que funciona en todos los sitios, rastreo automático y entrenamiento. Cuando el contenido de la página web cambia, ¿vale? Lo que hace es que se produce el rastreo automáticamente en un intervalo de 30 días. ¿Qué sucede? Que la primera vez que hace el rastreo, evidentemente, si tenéis una página muy amplia, va a consumir bastantes tokens, ¿ok? Entonces, al cabo de 30 días, se hará otra vez el rastreo, pero no consumirá todos los tokens, sino que mirará únicamente las páginas que no se han rastreado. Bueno, recoge y almacena el historial de chat de los visitantes para siempre. Esto lo tenéis con esta ampliación de aquí, con la otra no, ¿vale? Todo esto que veis aquí son preguntas que yo le he hecho al chatbot, le he estado haciendo estos días para entrenarlo. También he hecho muchas preguntas en ventanas ocultas para ver problemas, a ver cómo funcionaba, qué respondía, qué no respondía, cómo entrenarlo mejor, porque a veces a lo mejor nos dará la respuesta que esperáis, pero si hacéis unas preguntas y veis las respuestas y creéis que podéis mejorar algo, lo entrenáis, lo entrenáis desde la página que os he enseñado antes, ¿vale? Y luego, bueno, soporte prioritario, que tenéis nuestro soporte en cualquier caso, ¿vale? Pero esto es lo que os añade, o sea, esto es lo interesante, que tenéis páginas vistas y limitadas, no estáis limitados a 10.000, ¿vale? Y al mismo tiempo rastrea automáticamente y entrena cuando cambia el contenido de la página web en un intervalo de 30 días. En el caso de AI Local Expert Enterprise, creo que aquí nos hemos colado, el precio es 197 dólares, pago único, podéis crear hasta 250 expertos de IA, hasta 500 avatares si queréis, imaginad que vendéis esto a vuestros clientes, pues hasta 500 avatares, y esto es lo más interesante, podéis añadir hasta 400.000 tokens, ¿ok? Cada mes, o sea, pagando únicamente 197 después de lo que habéis pagado antes, podéis tener todos estos tokens al mes. ¿Qué sucede? Que aquí es donde viene la cuestión de los precios, que ahora os contaré, pero esto es lo que amplía los beneficios de utilizar esta herramienta. Y sobre todo, yo cuando pienso en esto, pienso siempre en qué uso voy a hacer de las herramientas, ¿vale? Si yo lo voy a insertar en un sitio web que espero tener bastante tráfico, pues mejor. Si puedo pagar ahora, si puedo hacer un pago único ahora, para utilizarlo después, pues para mí mejor, ¿ok? Entonces esto es lo que podéis. Tenéis 400.000 tokens de chat al mes, ¿vale? Y podéis encontrar muchísimas más empresas, entrenar a los chatbots con 1.000 URLs, ¿vale? No con 100 URLs, no queda limitado, sino que tenéis 1.000 URLs y entre esto, entre el rastreo automático y las páginas vistas ilimitadas de aquí y esto y otro, creo que vais mejorando la aplicación. Luego, lo siguiente, podéis desbloquear 30 expertos en IA adicionales y esto, que es muy importante, utilizar la pregunta base creada para ellos. ¿Qué significa la pregunta base? Mirad, cuando vais a la aplicación, tenéis aquí en personalización el apartado avanzado, ¿vale? La pregunta base. Esto es súper importante que lo podáis mejorar, ¿vale? Yo aquí, bueno, aquí estoy aquí porque he cogido uno de un restaurante, pero esto es súper importante que lo podáis mejorar, porque si no podéis cambiar esto, no vais a poder cambiar cómo se comporta el bot, cómo queréis que se comporte el bot. Tenéis con la versión básica algunos que ya vienen predeterminados, pero si a lo mejor queréis hacer como nosotros, que hemos utilizado nuestra propia página, nuestro propio sitio web, va a ser muy difícil que lo hagáis con esto si no podéis modificar este prom base, porque lo que va a hacer es que los vais a tener establecidos para eso. Por tanto, deberíais añadir también el AI Local Expert agentes de IA, ¿vale? Solo por esa razón. Y además tenéis varias instrucciones que ya están hechos para varios tipos de expertos. Estos simplemente os dan ideas. Para mí lo importante es poder personalizar la pregunta base, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿ok? Bien. Y finalmente tenéis el AI Local Expert Agency Ignite, ¿vale? Tenéis el sitio de embed code genérico, brand free, sin marca, sin que sean restaurantes, sin que sea nada, que es esto que aparece aquí, lo que os había enseñado antes cuando íbamos a crear un nuevo chatbot, esto que os aparece aquí, ¿vale? Yo cuando he creado el de Social Answer, como no aparece en ninguno de los expertos que tenemos por aquí, necesito este, ¿vale? He partido de este y al partir de este, pues he creado mi sitio como yo he querido, ¿vale? No tengo que escoger un avatar específico, tomo mi avatar y después ya subo toda la información, introduzco la URL manualmente. O sea, que eso es lo que significa la versión AI Local Expert Agency Ignite, que podéis poner cualquier página web y no os tenéis que basar en las que ya tienen creadas. También hay como, yo diría más bien bonus, que serían pues páginas de aterrizaje de agencia, anuncios de agencia, plantillas de contratos, etcétera, ¿vale? Y herramienta, bueno, y una herramienta para escribir emails fríos con inteligencia artificial. Esto es lo que viene incluido con todo esto de aquí. Entonces, dicho esto, dicho esto, mi opinión sincera, ¿vale? Mi opinión sincera. Si creéis que vais a utilizar esta herramienta con asiduidad, si la queréis introducir en una página, imaginaos que hacéis un lanzamiento y queréis hacer, yo qué sé, y queréis enviar un montón de tráfico hacia esa página o que tenéis una página grande como la nuestra y necesitáis que la gente que vaya entrando tenga respuestas inmediatas, ¿vale? Yo lo que os recomiendo, sinceramente, es que cojáis la versión completa, porque la versión completa incluye todo esto. O sea, la comercial, incluida la comercial, y todo esto de aquí, todas estas ampliaciones de aquí. Y veis que cada una de estas ampliaciones tiene algo importante, ¿vale? Porque el rastreo de cada 30 días automático, la cantidad de tokens, la pregunta base, poder hacer un sitio desde cero, ¿vale? No tener que depender de otro. Entonces, si queréis todo eso, porque lo vais a introducir en vuestra página web, desde mi punto de vista, lo mejor es tener la versión completa. Ahora mismo, la versión completa que tiene este precio de 308 dólares, si utilizáis el cupón este, Local60OFF, no sé después del lanzamiento qué cupón habrá, lo podéis ver en la página, pero durante el lanzamiento ahora tenéis 60 dólares de descuento, con lo cual os queda bastante más económico, ¿vale? Todo esto es de pago único. Con este pago único tendréis 400.000 tokens, acceso a todas las actualizaciones de iLocal Expert, y todas estas outils de aquí, todas estas ampliaciones de aquí, todas estas ampliaciones que os acabo de enseñar. Pero es que luego hay algo mejor. Una vez habéis comprado la versión completa, lo que podéis hacer es acceder a lo que llaman Mega Bundle, ¿ok? Mega Bundle, que también es de pago único, que vale 197 después de los 248, me parece que es que añadís aquí, es una ampliación sobre la versión completa, este Mega Bundle de aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno de esto? Que podéis crear expertos locales ilimitados, tenéis créditos tokens ilimitados. Esto es súper importante. Y ahora os voy a enseñar por qué. Fijaos, cuando he estado haciendo pruebas, cuando he estado haciendo pruebas con este chat de aquí, con este chat en vivo, lo que ha sucedido es que... Pregunta un montón de cosas. Fijaos que este chat tiene mucho. No digo que todo el mundo vaya a preguntar tanto, ¿vale? Pero os podéis encontrar con esto. Yo solamente con este chat, hasta lo que he escrito ahora, había gastado, había utilizado 12.500 palabras, ¿vale? 12.500 palabras significan 17.000 tokens. Si tenéis a alguien que tiene curiosidad por algo y que empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar, o si tenéis bastante tráfico y gente que pregunta por un volumen parecido, es posible que esos 400.000 tokens se os terminen. Cuando terminan esos 400.000 tokens, de momento, lo que sucede es que se renuevan al cabo de un mes. O sea, al mes siguiente se renovarán. Pero de momento os quedáis sin tokens. He hablado con ellos y seguramente después del lanzamiento, bueno, no sé lo que harán, pero seguramente van a añadir créditos adicionales para que podáis comprar más tokens, ¿vale? Pero lo que yo pienso es, si con esta versión de aquí podéis tener, no solamente el completo, sino además añadir el Mega Bundle y tenerlo todo ilimitado, os olvidáis, os olvidáis. Ponéis tantos chatbots como queráis en las páginas que queráis. Ponéis, enviáis tanto tráfico a esas páginas como queráis. Tenéis todo el contenido, todo el contenido de una página grande, lo que queráis, incluso para clientes. Imaginaos que cogéis un cliente grande que tiene muchas visitas y ese cliente le queréis poner un chatbot, lo queréis entrenar, queréis enviarle y decirle, pues te lo voy a entrenar no solamente con el rastreo este automático que hace, sino que también os lo voy a entrenar con cosas que vaya viendo yo, que dicen los usuarios, con preguntas frecuentes que a lo mejor queremos responder, queremos subir otros documentos adicionales o tenemos páginas ocultas que queremos que también aparezcan. Todo eso, pensad que con el completo más el Mega Bundle lo tenéis cubierto, ¿vale? Lo tenéis cubierto. Entonces, desde mi punto de vista, si vais a hacer una página web bien hecha o vais a trabajar con clientes y que tengan páginas o vais a enviar a páginas de ventas, tráfico o lo que sea, yo creo que lo más interesante es el completo más el Mega Bundle, ¿vale? Fijaos que aquí os dice un uso razonable, lo que entiendo por uso razonable, uso justo, es que no vayáis a hacer spam y no vayáis a estar pasando, o sea, simplemente dejáis que los usuarios vayan interactuando, ¿vale? Que si tuvierais algún problema, habláis con nosotros y nosotros os ayudamos a solucionarlo, eso no hay problema. Pero creo, sinceramente, que aprovechar esta oportunidad de ahora por este precio más el Mega Bundle creo que es lo mejor porque os olvidáis, ¿vale? Yo ya digo, cuando he estado haciendo todas esas pruebas, claro, es que ha llegado un momento que me he pasado los 400.000 de todas las pruebas que he ido haciendo, preguntas, no sé qué, luego gente que nos ha preguntado por fuera, otros empleados nuestros que también han hecho preguntas, o sea, hemos sacado mucha información y hemos estado trabajando sobre la herramienta. Entonces, esa es mi opción, ¿vale? Yo esa es la versión que tengo y es la versión que voy a utilizar porque no quiero líos. Entonces, ese es mi punto de vista sincero de cómo lo podéis ver, pero pensad en vuestro negocio, cómo lo vais a utilizar, cómo lo podéis utilizar y lo que es muy interesante de esto es que si os fijáis y buscáis herramientas de chats por ahí, os daréis cuenta de que muchas de ellas lo que hacen es que os cobran un pago mensual porque evidentemente esto vale dinero, ¿vale? Pero os cobran un pago mensual y a lo mejor os limitan la cantidad de chatbots, a lo mejor os limitan la cantidad de caracteres, a lo mejor os limitan la cantidad de mensajes que podéis enviar, a lo mejor os limitan, no lo sé, o sea, es normal, son negocios, ¿vale? Y los planes mensuales es lo que suele suceder, pues yo te pongo un plan mensual que te vale tanto, a partir de 20 dólares suelen costar a partir de 20 dólares al mes y pam, pam, pam y te pongo las limitaciones. Aquí lo tenéis todo incluido, ¿vale? Y os olvidáis, ya no tenéis que estar pensando en si me añades, si no me añades, si me va a cobrar más después y me va a costar menos y tenéis alguien que está respondiendo por vosotros 24 horas todos los días de la semana, o sea, es que me parece, me parece increíble. He estado pensando, bueno, de hecho, cuando hemos estado hablando con Beatriz sobre todo esto, fijaos que algunas de las ideas, solo para que tengáis algunas de las ideas de cómo se puede vender esta herramienta, ¿vale? Por ejemplo, podéis utilizarlo, como os decía, para páginas de ventas, podéis poner en esas páginas entrenar al chatbot para que incluya recomendaciones, para que ponga cupones, para que ponga enlaces de afiliados, para que ponga incentivos. Podéis generar leads con estas páginas. Si, Jolín, a mí solamente con la atención al cliente que ya nos ofrece, no tenemos que tener a nadie que esté pendiente de esa atención al cliente, ¿vale? Y quien quiera pues tiene el chat offline para contactar con nosotros directamente, pero no tenemos que estar pendientes, eso tiene un coste, tener gente que está pendiente de eso tiene un coste, requiere mucho tiempo, es lo que os decía de GetResponse, yo creo que GetResponse habrán reducido la cantidad de preguntas de atención al cliente un montón gracias a esto, y eso que supone que puedes coger a esas personas y que trabajen en otras cosas, y ya está, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante que penséis cómo lo vais a utilizar, generar leads, ¿vale? Podéis pedirles información a los visitantes, oye, déjanos tu enlace aquí, y los registráis automáticamente en vuestra lista de email, ¿vale? Podéis, soporte lo que os estaba diciendo, reservas, imaginaos que facilitáis las citas de reservas para clases, eventos, salas, les ponéis un enlace a Calendly, ¿vale? Y que simplemente os entren en vuestra, digamos que hagan una cita con vosotros, o por ejemplo, si tenéis un curso, si tenéis coaching y cursos, ¿vale? Podéis responder a las preguntas sobre los cursos, proporcionar ayuda para matriculación y pago, reserva de citas, seleccionar tipo de cliente, invitar a webinars, marketing, e-commerce, si tenéis un e-commerce es genial, porque no tenéis que estar 24 horas, podéis tener el chatbot que está allí, pam, 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 y que está respondiendo a preguntas, porque muchas veces la gente hace preguntas de cosas que ya están en vuestra web, pero que no las ven o que no tienen ganas de leerlas rápido o que a lo mejor tienen curiosidad y a lo mejor preguntan cosas que ni siquiera están en vuestra web y el chatbot les está dando información adecuada a aquello que necesitan, también os permite que la gente esté en vuestro sitio en vez de tenerse que ir a la competencia a mirar a ver qué es lo que están haciendo. No sé, es que, o sea, estoy muy contento porque creo que esto da muchísimas posibilidades para mucha gente que a lo mejor no se había planteado la cuestión de tener un chatbot y lo podéis tener por un pago único, podéis tener una herramienta maravillosa, una herramienta maravillosa que os va a ahorrar muchísimo tiempo y más ideas, habíamos estado hablando con Beatriz de un montón de ideas, por ejemplo, bueno, la experiencia del usuario por supuesto, o sea, tenéis mejor experiencia del usuario porque está más, porque está bien atendido, soporte al cliente inmediato, vale, escalada, o sea, podéis escalar de una forma cost-effective, como dicen, de forma, de forma eficiente, vale, eficiente en el coste, no tenéis que estar contratando a gente, ya lo hace la herramienta, tenéis disponibilidad 24 horas, recolección de datos, recolección de datos, lo que os decía, cuando alguien deja una pregunta en el chat es muy interesante porque os da una idea de cómo piensa ese usuario, de qué es lo que está, de qué es lo que está buscando, podéis crear post en relación con ese contenido, podéis ver qué es lo que más buscan cuando llegan a vuestra página, tenéis información valiosísima en este histórico de chats que podéis conservar y podéis ir viendo, vale, automatización de tareas de rutinas, interacciones autodetal, soporte multilingüe, pues también os lo decía, si queréis a lo mejor pensar en, yo qué sé, que alguien viene de otra página y quiere hablar en su idioma, pues lo puede ver y puede ver qué es lo que ofrecéis, a lo mejor vendéis, en nuestro caso, vendemos herramientas que tenemos precios exclusivos con los vendedores y a lo mejor me llega un cliente alemán y eso en alemán no lo encuentra, pero en cambio aquí sí, yo le digo pan, vete al enlace, ve la página luego que yo tengo en español, pero ya ve el chat en alemán y en alemán le está diciendo lo que incluye cada cosa y lo que nosotros ofrecemos, pues eso da credibilidad, vale, o sea, fijaos cómo, cómo podéis, cómo podéis aprovecharos de chat GPT con una herramienta que ya está incluida, ya está insertada en vuestra web, que ha rastreado todas vuestras páginas y que está dando a los usuarios la información que necesitan. Yo, sinceramente, creo que no me dejo nada, pero, pero, ah, bueno, sí, lo que os comentaba de los videotutoriales, perdonad, lo que os comentaba de los videotutoriales y lo que os vamos a ofrecer, fijaos, a los, vale, a todos los que compréis a través de nuestro enlace, la versión que sea, os vamos a ofrecer los videotutoriales en español. Lo bueno de nuestros videotutoriales es que no solamente son, como lo sabéis, los que ya nos compráis a menudo, que no solo son tutoriales en los que te cuento cómo funciona la herramienta, sino que también pensamos desde un punto estratégico cómo lo utilizaríamos y os damos ideas de cómo lo podéis utilizar para marketing de una forma estratégica, ¿ok? Esto es una cosa, pero esto de aquí creo que es súper interesante. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger esos videotutoriales, vamos a entrenar al chatbot y vamos a poner el chatbot para que podáis recibir la respuesta a lo que queráis en función de los documentos que tenemos en esa página que vamos a compartir con vosotros y a la que podéis acceder. Este bonus lo vamos a ofrecer únicamente a los que compréis la versión completa. Sinceramente, creo que es la que más conviene, ¿vale? Por el precio, por todas las funcionalidades, por el soporte que os vamos a dar, todo lo que necesitéis, pero creo que es una pasada y esto lo vamos a hacer, ya digo, se me ha ocurrido esta mañana, digo, ¿qué podemos ofrecer que sea chulo, que sea útil, ¿no? Y vamos a hacer eso, vamos a coger los tutoriales y los pasaremos y los introduciremos en el chatbot y ahí lo tenéis, ¿vale? Podréis preguntar directamente. Y después, lo que vamos a hacer es que os introduciremos también los bonus del vendedor, ¿vale? Bueno, os hemos puesto aquí solamente dos, pero seguramente, bueno, tienen más, la verdad es que tienen más bonus. Tienen, a ver si me, déjadme ver, tienen, por ejemplo, bueno, lo primero, 32 en una herramientas de SEO, es un bonus con un montón de herramientas de SEO que podéis utilizar de forma gratuita como este bonus, ¿vale? Tenéis un generador de prompts para chatbot, para crear agentes de venta, representantes de soporte, especialistas en conversión y mucho más, etcétera. Y después tenéis un removedor de imágenes de fondo que luego ese removedor está muy bien porque si os fijáis aquí en esta imagen de aquí de Todd Gross, ¿vale? Tenéis, ¿cómo te puedo ayudar? Pues podéis remover el fondo, podéis poner esta imagen, la lleváis a Canva y luego la podéis crear y ponerle, poner una imagen distinta. Nosotros tenemos simplemente este chat que es lo típico, pero también podemos poner una imagen de una persona que seguramente es más llamativa, ¿ok? Todo eso lo podréis tener con los bonus también. Y después un gráfico, un creador gráfico que os permitirá aumentar o escalar aplicaciones, tendréis la plantilla de Canva que os permitirá hacer esto, ¿vale? Y qué más y un demostrado, bueno, o sea, alguna cosa más, vamos, algún bonus más que ofrece el vendedor que ya lo veréis, lo tenéis en el apartado de bonus. Cuando llegáis aquí vais a los expertos y aquí están los bonus. No lo abro porque si no lleva los enlaces directos, pero aquí están los bonus, ¿vale? Y ya está. O sea, creo que esto es una pasada, sinceramente, yo estoy muy contento de haber encontrado esta herramienta porque os va a ofrecer, o sea, es que os va a ahorrar muchísimo tiempo, os va a ayudar a conseguir más clientes, os va a ayudar a estar muchísimo mejor con todo el trabajo y ser más eficientes y también ganar más dinero porque a fin de cuentas al final lo que queréis es rentabilizar toda esta experiencia. Para mí, por ejemplo, o sea, yo la puedo rentabilizar muy deprisa esta herramienta porque en realidad solamente tener un chatbot que está respondiendo y me está atrayendo clientes ahora cuando vaya a entrenarlo, le pondré más cosas de entrenamiento, le dirá, mira, pues suscríbete aquí y te regalamos esta guía, ¿vale? Que se lo diga a todos los suscriptores, que cada vez que nos dé, suscríbete y te regalamos la guía de tal y buscar algo que sea muy interesante para ese suscriptor o ese potencial cliente que ha llegado a mi página y me ha hecho una pregunta, ¿vale? Pues es una forma de conseguir leads a los que luego les podremos seguir vendiendo. O sea, pensad cómo lo vais a hacer, pero sinceramente, honestamente, yo creo que si vais al plan completo, si os lleváis el plan completo y si pensáis en el Megapundle, me parece que vais a tomar una muy buena decisión. En fin, muchísimas gracias. Si tenéis preguntas, dejadlas debajo del vídeo en YouTube, os responderemos. Escribidnos a soporte arroba socialancer.com preguntadle al chat lo que queráis, ¿vale? Probad el chat. Ah, una cosa que os tengo que decir es que, bueno, creo que os lo he comentado antes. Si veis que a lo mejor se distorsiona un poco la imagen del chat, no os preocupéis. Es algo que depende de nosotros por todos estos plugins que tenemos, pero eso no os va a suceder en una página en la que no tengáis ningún plugin que haga, o sea, que interfiera con la herramienta. Ya sabéis que con los widgets y con los plugins siempre pasan cosas de estas, pero bueno, lo podéis probar, probadlo, hacedle preguntas. Si tenéis dudas, dadnos feedback también si veis que alguna cosa no sale como esperáis porque entonces seguiremos entrenando al bot y esta es la idea, ¿vale? Nosotros la idea es a partir de los mensajes que recibamos ir entrenando al bot para conseguir muchísima más información. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por escuchar este vídeo, espero que os encante. Dirigíos a socialancer.com barra ofertas barra AI Local Expert y para lo que necesitéis, aquí estamos. Que vaya muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!